Bueno, pues ya hemos dejado ese minuto de rigor y ahora vamos a empezar con un webinar muy interesante para, bueno, un poco para todo el mundo porque realmente todos somos generadores de contenido, ¿no? Lo va a presentar y va a hacer Rodrigo Miranda, socio y director general de ISDI, que lo ha titulado Identidad digital, construye y gestiona con éxito tu marca digital, que eso es lo difícil, ¿no? Bueno, cada vez, al final, cada uno de nosotros somos generadores de contenido, como decía, y al final tener visibilidad sobre esa identidad nuestra digital es muy importante. Así que nada, Rodrigo nos va a hablar un poco cómo construir esa identidad digital sólida y poder tener control sobre ella. Rodrigo, es un gran reto. Muchísimas gracias por estar aquí y nada, todo tuyo. Simplemente perdóname decir a la audiencia que, por favor, luego Rodrigo va a contestar las preguntas que le hagáis. Por favor, utiliza el botón de preguntas y respuestas que va a ser para él más fácil luego gestionarlos, ¿vale? Así que nada, muchísimas gracias, Rodrigo. Adelante. Muy bien. Genial, Belén. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti personalmente, Belén. Muchísimas gracias también a la IAB y a vosotros por estar aquí una mañana, ¿no? De viernes 5 de febrero. Yo creo que cada momento en la situación que estamos viviendo, pues, cuenta. Así que, bueno, vamos a intentar estarnos un poco de todo lo que estamos viendo y viviendo, ¿no? En esas situaciones. Espero también que todos nosotros y vuestras familias estén muy bien. Y nos vamos a adentrar un ratito, ¿no? Sobre algo que, bueno, pues, bajo mi punto de vista llevo trabajando muchos años en esto, es tremendamente relevante, tremendamente importante, que es cómo gestionar la presencia en redes sociales y cómo gestionar la identidad digital. Como bien os decía Belén, por favor usar el cuadro, ¿no? De preguntas y respuestas. Y también, si tenéis alguna pregunta en cualquier momento, hacedla y yo intentaré también incluso parar el flujo o comentar alguna de las cuestiones, ¿no? Que me vayáis planteando durante la presentación. Va a ser una sesión tremendamente dinámica, por lo cual también intentad pillar papel y goli, sobre todo para, aunque sea todo muy digital, pues para que alguno de los ejercicios, alguna de las cosas que os voy a plantear lo podáis resolver, ¿no? Por lo menos pensar con calma. Rápidamente, una introducción sobre ISTE. Quizás hay gente que no nos conocéis. Como ISTE Escuela de Negocios, nacimos hace 11 años, es decir, llevamos 11 años ya formando profesionales digitales, con sedes en Madrid, en Barcelona. De hecho, estoy emitiendo este webinar desde nuestra sede aquí en Barcelona, también en México y en París y con bootcamps itinerantes en Boston, en San Francisco y dentro de poquito abriremos uno también en China, en Shanghai. Más de 20.000 profesionales formados, 600 expertos digitales, muchísima actividad también a nivel de bolsa de empleo. De hecho, os invito también, si tenéis cualquier búsqueda de un perfil digital, ¿no? Que pueda estar relacionado con cualquier de nuestros programas de negocio digital, de data, de automatización en marketing, de certificaciones en Salesforce, que nos lo pidáis sin problema. Fomos tremendamente activos también en esto y desde hace tres años fuimos la primera escuela en el mundo en atesorar y certificar nuestros diplomas utilizando tecnología blockchain, que sabéis que está tremendamente de actualidad por todos los temas de los másters y las titulaciones y demás, ¿vale? Me presento rápidamente, socio de director general de ISLI, desde hace ya prácticamente 10 años soy ingeniero de telecomunicación, de formación en la Politécnica de Madrid, en Bariliese. Me gusta invertir en startups, veis aquí algunas de las startups en las que he invertido, como siempre en ese tipo de cosas, algunas funcionan bien, otras mal. Me gusta también escribir libros, de hecho uno de los temas que vamos a tratar hoy se resume en un proyecto que es Mi Yo Digital, que ahora os contaré. Y acabo de lanzar mi segundo libro, de forma individual, que es Reiniciando. También para el que le interese es un poco reflexionar cómo transicionar y cómo reiniciar nuestra carrera laboral, ¿no? A lo largo del tiempo, ¿no? Sobre todo en la situación volátil y todo lo que estamos viviendo actualmente. He colaborado también en programas de televisión, en política, en deportes y también me gusta hacer deporte, trigalón de larga distancia, caras de montaña, algunas de las cuales veis aquí. Me tenéis por aquí en Twitter, en LinkedIn, en Instagram, en Strava, bueno, en múltiples redes sociales, por lo cual también podemos estar conectados, cuándo y cómo queráis, ¿no? Vamos a la materia, ¿no? ¿Por qué hablamos de marca personal, no? Hablamos de marca personal simplemente como un concepto, primero, que es muy coherente con la situación que estamos viviendo. La dinámica, ¿no?, que tienen las marcas, obviamente, pervive y se desarrolla cada vez más en el mundo digital. Y lo que no podemos dejar de lado es que los directivos y profesionales que formamos parte de las compañías también tenemos que tener presencia en estas redes sociales, ¿no? Esto no es fácil. Sobre todo pensando en que lo hemos hecho, ¿no?, en esta entrada, sobre todo si tenemos una cierta edad, hemos hecho de una manera quizá muy intuitiva, a veces muy desorganizada, a veces con muchos errores, a veces también con muchos miedos, sobre todo depende también un poco del tipo de compañía y del tipo en el sector en el que estemos trabajando. Con lo cual también simplemente quedamos con el mensaje de que en este ratito lo que os voy a contar no es Rocket Science y ahora que estamos, ¿no?, con todo este tema de SpaceX intentando enviar misiones a Marte y demás, no es nada tremendamente complicado, pero lo que es difícil, digamos, es hacer o ejecutar la metodología que os voy a proponer paso a paso, día a día, de manera consistente, ¿no? Obviamente cuando estemos saltando este tema hay que tener también varias consideraciones clave, ¿no? Hay que cuidar la privacidad y hay que cuidar la seguridad, es decir, que siempre que estamos hablando de identidad digital tenemos que tener en cuenta este tipo de situaciones, ¿no? O sea, no vais a escuchar, ¿no?, de mi boca mensajes, ¿no? Que prácticamente de cualquier manera se puede publicar y compartir contenido sin ningún cuidado. Al contrario, hay que tener cuidado, pero a veces también hay que conseguir que ese cuidado y esa prudencia que tenemos que tener no nos impida, ¿no?, realmente ejecutar, ¿no?, una presencia en redes sociales relativamente activa, ¿no? Hay otra cosa también muy importante, ¿no? Las redes sociales se están convirtiendo en tu mejor medio de comunicación, ¿no? Pero para esto también hay que saber sintonizar los canales. Y aquí yo hago una analogía, sobre todo porque suele funcionar a la hora de entender este tipo de cosas, que es como cuando tú te compras un nuevo televisor, ¿no? O te compras un nuevo televisor y sintoniza los canales, tienes una sintonización, ¿no? En algunas ciudades relativamente grandes, unos 130-150 canales. Obviamente no ves todos. ¿Qué tienes que hacer? Sintonizarlo, ¿no? Con lo cual también parte del método que os voy a contar en ese ratito es sintonizar aquella información en los diferentes canales sociales que mejor se adapte a lo que tú estás interesado, lo que quieres aprender y la información y contenido que quieres seguir, dejando de lado, ¿no?, todo el tema de las fake news, noticias falsas, para lo cual también hay que tener un criterio y una cierta formación, ¿no? Tercer pilar para mí fundamental, ¿no? Los líderes y las personas que estamos vinculadas, ¿no? En el negocio tenemos que ser y somos cada vez más sociales, ¿no? Y en eso también hay un tema relevante que es la lucha por el talento, ¿no? Cada vez hay más opciones, ¿no? De empleabilidad para, sobre todo, para la gente joven, pero en general prácticamente para cualquiera, donde la persona que está buscando trabajo o que quiera acceder a lo mejor a una posición en una determinada compañía, ya no solo es que analicen su perfil y vean lo que ha hecho en redes sociales, es decir, típico grupo, departamento de recursos humanos que analiza la actividad en redes sociales de los candidatos, sino que también se produce en el otro sentido. Es decir, que el propio candidato también le gusta, necesita, quiere ver, ya no solo la actividad en redes de la propia compañía, sino también la actividad y la presencia y la marca personal en redes sociales de quién podría ser su jefe, su manager o su director directo o también, digamos, en una posición superior, ¿no? Esto es algo que está tremendamente, digamos, de moda y obviamente tenéis aquí casos, ¿no? En una entrevista de periodo que me hicieron hace unos meses, personalidades, presidentes, CEOs de Libia 35, Botín, Pallete, obviamente en ese tipo de dinámicas, pues hay agencias y profesionales que les llevan las cuentas, ¿no?, a estos principales directivos, pero también tienen actividad que ellos mismos son capaces de canalizar. Y esto también es muy relevante porque si gran parte de la presencia de marca se produce con ellos, esto también traslada un doble mensaje, ¿no?, que es comunicación hacia afuera, es decir, cómo un directivo como estos está marcando un poco la agenda de comunicación de manera relevante, ¿no?, de aquellos mensajes que quieren estar trasladando semana a semana o día a día, pero también hacia adentro, ¿no?, donde muchas veces, pues obviamente por la propia interacción, ¿no?, que uno pueda tener una compañía, pues personas que están a este nivel no tienen prácticamente interacción con los niveles inferiores de la compañía. Y de esa forma lo que conseguimos también es muchísima más cercanía entre el personaje, digamos, presidente o feo de una compañía y la persona también que está detrás y que traslada cosas también relevantes, ¿no? Aquí también tenéis un poquito más de información sobre esto, ¿no? Y por poneros un ejemplo, ¿no?, una persona que os recomiendo que sigáis, por ejemplo, en Twitter es Amalia Blanco, directora de comunicación de Bankia, me gusta más mencionarla, he colaborado también con Bankia, hemos hecho también algunas sesiones de formación. Y lo hace de una forma, bueno, primero tremendamente respetuosa y luego también trasladando parte de lo que es su identidad, ¿no? Entonces enseguida sabes que es del Atleti, que le gusta el cine y, bueno, y que muchas veces también defiende, ¿no?, de manera sistemática, ¿no?, ante la desinformación que muchas veces hay sobre el sector bancario, pues también, ¿no?, en algún caso entra en alguna conversación opinando y contrasando información que muchas veces hay gente de la calle que ni siquiera tiene o que ni siquiera contrasa. De esa forma, lo que os vengo a proponer es que esa identidad, ese quién soy, es una mezcla, ¿no?, o es una participación de tu propia identidad, de tu propia esencia en las diferentes redes sociales. Hablamos de LinkedIn, de Facebook, de Instagram, de Twitter, Snapchat, de Spotify, de WhatsApp, todas las redes sociales en las que uno pudiera tener presencia. Esa sería un poco la idea que vamos a trasladar en este ratito. Pero obviamente lo tenemos que hacer de una manera ordenada, ¿no? ¿Esto qué significa? Significa que no podemos hacerlo de cualquier forma y cada uno tiene que elegir de qué quiere hablar y, sobre todo, en qué canales y dónde tiene sentido que tenga mayor presencia, ¿vale? Todo eso como pequeña introducción y aquí os dejo un par de detalles, ¿no?, un par de capítulos, ¿no?, de series tremendamente, bueno, famosas, ¿no? Me gustaría que viéis en algún momento. Una es Black Mirror, yo creo que muchos de vosotros ha visto ya algunos capítulos de esa serie. Aquí veis uno que para mí es también muy importante, ¿no?, y precisamente habla de este tema, ¿no?, de identidad digital que se llama Caída en picado, ¿no? En inglés el capítulo es Nose Dive. O sea, en este capítulo Lazy, que es la protagonista, basa su interacción en su día a día, ¿no?, intentando agradar a la gente. Y intentar agradar a la gente básicamente consiste en que si la gente valida, ¿no?, que la interacción con Lazy ha sido positiva, pues te puntúa con una aplicación y gracias a esa aplicación, y no tanto, ¿no?, a nivel socioeconómico, tú puedes estar accediendo a unos servicios u otros, ¿no? O sea, Black Mirror, como siempre, en cualquier cosa plantea una serie de paradojas, y en este caso, si no habéis visto el capítulo, recomiendo que lo veáis, porque plantea una paradoja para mí tremendamente relevante, que es cómo de necesaria es esta interacción, ¿no?, y el feedback, ¿no?, que tienen otros usuarios, incluso en algún caso desconocidos, y si también esa interacción puede ser equilibrada, ¿no?, y puede también, digamos, balancear un poco que la suma o agregación de las opiniones sobre una persona en el fondo puede considerarse como un cierto promedio, ¿no?, de cómo es esa persona, ¿no?, sin que esta persona, pues, esté comportándose de una manera positiva con unos y negativa con otros, ¿no? Digamos que también esa agregación, esa masa de votos no sociales también plantea esa paradoja de si realmente puede estar trasladando la esencia, ¿no?, en real de esta persona. Insisto, es para verlo, no para contarlo, así que si no lo habéis visto recomendaría que lo vieseis. Otro más que me gustaría también que entiendo que también muchos de vosotros habréis visto es el Social Dilema, también en Netflix. Plantea también debates interesantes en los que yo creo que uno también tiene que tener una cierta posición. Social Dilema plantea todos los temas de data, de privacidad, de captura de datos, de cómo están las compañías tecnológicas recogiendo información sobre nosotros, pero nos deja otra parte, ¿no?, de esa película, ¿no?, que es muchos de vosotros probablemente estáis liderando equipos digitales, en vuestras compañías también estáis desarrollando campañas digitales donde esa data y esa segmentación precisamente lo que hace es que conseguir mejores resultados a la hora de llegar a vuestros clientes y consumidores, ¿no? Con lo cual, aquí a nivel profesional uno también tiene que asimilar esa dicotomía. ¿Cómo estoy trasladando mi información a la red? ¿Cómo las grandes compañías Facebook, Google y demás están utilizando esa data y cómo también tengo que tomar decisiones en mi día a día sobre esos datos para desarrollar campañas coherentes, pero también éticamente responsables? Esta es la estructura de la sesión y del método que os propongo. En este ratito, ¿no?, yo creo que también estamos abordando, ¿no?, un pequeño aperitivo, ¿no?, dentro de todo lo que sería este trabajo. Pero, bueno, básicamente para que tengáis un poco la visión global, ¿para qué tenemos que estar en redes sociales?, ¿quién soy?, la línea química, ¿no?, que tengo que decidir si es personal y profesional, el nombre, qué se dice de ti, el cheque en redes sociales, ¿no? También tienes que tener un poco cómo estás activando o controlando tu presencia en redes sociales, tu mapa de identidad digital, qué contenido estás utilizando, ¿no?, para cada tema, tu plan de presencia y luego una serie de herramientas. Entonces, aquí tenéis un pequeño decálogo, ¿no?, que luego os voy a desglosear con algunos recursos más que conseguiréis un poco más adelante, ¿no? Aquí también un concepto importante, ¿no?, la diferencia entre identidad digital y reputación, ¿de acuerdo? O sea, el objetivo general es intentar ganar, intentar conseguir una reputación digital saneada, consistente y valiosa. Y esto, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de trabajar nuestra identidad digital, que es el ejercicio que os propongo. Es muy difícil tener buena reputación si no trabajas tu identidad. Pero a veces pasa que trabajando tu identidad, los demás no reconocen que ese trabajo es consistente, es coherente y es positivo, ¿de acuerdo? Con lo cual, diferenciamos un poco estos conceptos y desde mi punto de vista, cuando estoy trabajando con directivos, es muy importante entender identidad y reputación, es muy importante aplicarlo sobre tu propia marca personal para entender cómo esos conceptos de identidad y reputación digital son conceptos fuerza para aplicarlos sobre la presencia digital de las marcas y de las compañías en las que trabajas. ¿Y tú qué? Y es una pregunta muy, muy directa, ¿no? Piensa, ¿qué rol tienes tú? ¿Cómo estás utilizando todo esto? Y bajo mi punto de vista, y vinculándolo quizás a una dinámica más empresarial y corporativa, tú como directivo, como manager, como profesional, como empleado, eres una carta más dentro de la imagen y reputación de tu empresa. Obviamente, dependiendo del rol o del nivel, pues tu presencia será mayor, ¿no? O mayor o menor, ¿no? En función del nivel que tengas en la organización, ¿no? Voy directamente a la encándalas, que no hagáis preguntas, entonces no me importa parar el flujo y responderlas. Belén Vila comenta, ¿crees que alguna vez llegaremos a esa dependencia extrema de las redes sociales, como en ese capítulo de Black Mirror que has comentado? Directamente, sí, Belén, y yo creo que ya lo estamos. Sinceramente, si juntas ese capítulo de Black Mirror, no os dais más social dilema, yo creo que todos estamos de acuerdo en que en determinados segmentos, en determinadas personas de la sociedad, esa dependencia extrema se está produciendo. De hecho, hay patologías, que hemos explicado sobre esto, pero si no, no son las patologías, digamos que hay una cierta interacción que uno tiene que poner límite. Insisto que no voy a estar, no voy a intentar ser demasiado preciso con el tema de los límites, pero sí es verdad que lo que os voy a proponer es que tengáis una reflexión positiva sobre esto y sobre todo que sumen alrededor de los objetivos que vais a intentar trasladar para vosotros y para vuestras compañías. El método que os propongo es un libro de trabajo. Es un libro de trabajo que recopila gran parte de la formación, los workshops, los seminarios y las clases que os he estado dando en los últimos prácticamente siete años y es un trabajo sobre identidad digital, que se resume en este libro. Sí, vengo a hablar mínimamente de mi libro, me vais a disculpar por ello, se llama Mi Yo Digital, lo tenéis disponible en Amazon, tanto en Amazon Kindle como en Descarga también, en Envío en Papel y también en Audibon, la nueva plataforma de audiolibros también de Amazon y básicamente lo que traslada es de manera extendida toda esta sesión que vamos a dar hoy. Aquí lo que os estoy proponiendo es un método de trabajo prácticamente de diez semanas donde si consistentemente hacéis, y además es un libro práctico, esos ejercicios vais a ser capaces de desarrollar vuestra identidad digital de manera positiva, de manera constructiva y sobre todo de manera racional, sin que os quite la vida y sin que os convirtáis en vuestro propio community manager. Y también hay otra vertiente que me gusta destacar en esto, que es muy importante que como padres, madres, tengamos también una responsabilidad con nuestros hijos o hijas, con lo cual también hay parte de la discusión que versa sobre esto. Aquí agradezco también a Fuencís, la Clemares, director general de Google y Sergio Martín, periodista de Televisión Española, los prólogos para el libro. Tenemos aquí un espectador anónimo, si tuvieras que decir tres errores graves que se deben evitar el consumidor de identidad digital, ¿cuáles serían? La dejo votando la respuesta sobre esto, porque yo creo que esas conclusiones, esos tres errores graves, me gustaría que espectador anónimo, no sé tu nombre, pero que los intentases sacar de la presentación. Entonces, si quieres, te la dejo ahí guardada para que al final de la presentación incluso me los digas tú. Y si no, te los digo yo. Este proceso, como les decía, diez semanas, hasta el infinito y más allá, con lo cual, ya sabéis quién es este, Good Langia. No esperéis una receta, cada uno hará lo que quiera hacer y lo que vas a hacer en cada red también lo vas a descubrir en el proceso que te voy a invitar ahora a que sigas, ¿vale? Por lo cual, me voy a compartir un poco en ese pequeño serpano que te ayude a llegar a esa cima, ¿no? Esa cima que no es permanente, sino que, bueno, luego se irá moviendo porque según vayas aprendiendo más cosas, vas a ir haciendo más actividad en redes sociales, ¿no? Con lo cual, ¿tiene sentido que hagas esto? Sí, bajo mi punto de vista, sí. ¿Para qué? Para combinar esa marca personal, quién soy, esa reputación digital, cómo lo reconocen los demás y sobre todo en el enfoque concreto es cómo implemento, ¿no? Ese quién soy dentro de las redes sociales y dentro de los elementos digitales, ¿vale? A partir de ahí, insisto, os dejo algunas ideas, algunos temas para pensar, por favor, también aquí, son las preguntas que si queréis os haga, ¿no? En este pequeño seminario que intenta ser muy práctico, escribirme también vuestras reflexiones, ¿no? En el propio chat, ¿no? De preguntas y respuestas, ¿vale? Para que podamos también compartir algunas ideas, ¿no? El primero, ¿cuál es tu objetivo de presencia en redes sociales, ¿no? Y aquí os planteo siempre, es un poco la dinámica de este método, estas tres bloques, esas tres formas principales, ¿no? O sea, en el método lo que define es cuáles son tus objetivos ahora, cuáles van a ser tus objetivos dentro de 10 semanas y cuáles van a ser tus objetivos dentro de 50 semanas. Y para eso también de forma muy práctica con ese tipo de fichas que apuntes las fechas y que apuntes exactamente cuáles son tus objetivos concretos, ¿no? Porque si uno no tiene objetivos es muy difícil hacer nada concreto en la vida y en cualquier cosa en general, pero sobre todo en esto. Por cierto, se me ha olvidado decir también, cuando empecé a hablar de mi libro, que puede estar muy bien, espero que os guste, el 50% de los beneficios se lo dan a la Fundación Anabella, que creo que sabéis que es una fundación que trabaja con mujeres maltratadas, rehabilitación de mujeres maltratadas, que aparte de la organización económica estamos trabajando en talleres de identidad digital para que las mujeres que han sufrido maltrato puedan volver a reconstruir su identidad digital como cualquier persona normal y sobre todo para utilizarla de manera beneficiosa para buscar trabajo, para tener relación con su vida personal o familiar, ¿no? ¿Vale? Buena pregunta, Marc Casanovas, ¿qué opinas del boom de Clubhouse? ¿Crees que es imprescindible estar a nivel corporativo? Mi respuesta es sí. Yo creo que algo de lo que me gustaría que os quedaseis con esta sesión es que siempre tenéis que estar probando las cosas, ¿vale? Es decir, tampoco confiéis mucho en los gurús que te vengan a decir no, esto sí, esto no. Parte de lo que tenéis que hacer es probar, probar estando y es como, si os gusta viajar, pues uno dice, oye, has estado en la India, has estado, en China, pues te pueden decir su propia opinión, pero lo más importante para que uno tenga su propia opinión es estar, es probarlo y a partir de ahí sacar vuestras propias conclusiones, con lo cual, a mí me parece una herramienta tremendamente interesante, como siempre pasa con este tipo de herramientas, probablemente tenga un boom, ¿no? Y probablemente luego tenga una pequeña caída, lo que se ve también muchas veces en este tipo de redes sociales es que las redes sociales digamos más masivas tipo Facebook o Instagram adoptan algunas de las funcionalidades de las redes sociales que surgen, ¿no? Como Snapchat en el pasado, como TikTok ahora, como seguramente Clubhouse, ¿no? Con lo cual, lo que veremos probablemente es que algunas de las, sobre todo tres, no más Instagram, Twitter, también TikTok, empiecen a incorporar algunas de las funcionalidades que tiene Clubhouse, como pueden ser las salas abiertas, ¿no? y él prácticamente estará haciendo broadcast de algunas de las conversaciones que se están produciendo. Genial, gracias por las preguntas, me encanta que sea así de interactivo, ¿no? Por eso, insisto, quedaros un poco con esas fichas, ¿vale? Luego en la parte final os contaremos un poco la manera también de que podáis descargaros el workbook, el libro de trabajo, si queréis comprar el libro, es fenomenal y si no, pues también podréis descargaros el libro de trabajo para que podáis hacer un poco estos ejercicios, ¿no? Otra tema interesante, busca tu nombre en Google, ¿no? Eso es muy curioso porque estamos aquí hablando de lo que sería la búsqueda vanidoso, ¿no? Vanity Search, tú buscas tu nombre en Google, ves que aparece y eso es también un espejo digital, ¿no? Entonces, en función de lo que aparezca tú puedes estar más o menos extrañado, si tu nombre aparece en Google es que realmente existe, si no, porque a lo mejor tu nombre es poco relevante porque coincide con el nombre de otra persona más famosa que tú, bueno, pues digamos que tienes una identidad digital muy frágil, ¿no? Prácticamente inexistente y ahí si tienes algún problema de reputación también os diría que, bueno, pues que contaseis con profesionales especializados en esto, es decir, que si alguno de los resultados del top 10, top 20 son negativos, pues ahí hay algo que hay que trabajar de una manera concreta, ¿no? Jiménez Saba comenta, Twitter ya anunció algo parecido a Clubhouse, sí, hace aproximadamente un mes, ¿no? Con lo cual, interesante esto también, sobre todo porque las búsquedas de vuestro propio nombre y apellido es algo que, bueno, pues la gente hace y eso ya te está en un espejo, ¿no? Ahí si lo hacéis, ¿no? De manera, de manera aséptica, lo mejor es que lo utilicéis con sesiones anónimas y sin login de Google para que no filtre, ¿no? Determinar los resultados. ¿Cuáles son los objetivos de desarrollo de la marca personal? Definir esa marca personal objetivo, generar y controlar los canales de publicación de referencias y, por última instancia, anular las negativas. Yo he trabajado mucho en el pasado también en temas de reputación digital para directivos, para políticos y, bueno, pues algunos casos tremendamente confidenciales también a nivel español, han sido perito digital en algún juicio, ¿no? Hablando de esto y eso es un poco la secuencia, ¿no? Que uno tiene que tener, sobre todo la base, definir ese equilibrio entre marca personal y profesional que os voy a preguntar en la siguiente fase. Marcas Anobas pregunta, ¿consideres imprescindible tener un blog propio y personal para mejorar la marca personal y la utilización en Google? No es imprescindible, pero sí puede ser interesante. Vas a ver en el desarrollo de la sesión que si tu nivel es relativamente intermedio o avanzado, una de las cosas que mejor funcionan es no utilizar las redes sociales de otros, digamos, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn y demás y tener un púlpito, digamos, propio sobre el que emitir tus propios juicios, ¿no? Con lo cual, el tener un blog propio con un dominio propio que sea coherente un poco al objetivo y temático de ese blog, bajo mi punto de vista es ya una situación, ¿no? Una dinámica avanzada, ¿no? Dentro de lo que sería la mecánica de cuidado y resolución de marca personal y identidad digital, ¿no? Una pregunta que os pido que reflexionéis, ¿no? Es un poco, posicionaros, ¿no? En este día, ¿no? ¿Cuál es la mezcla de marca personal y profesional que os gustaría trasladar a la red? O sea, dentro de 10 semanas, si queréis centraros un poco en esa columna, porque todo el método está trabajando en esas tres franjas temporales, ahora, dentro de 10 semanas, dentro de 50 semanas, piensa dentro de 10 semanas con qué porcentaje de vida personal o profesional te gustaría ser reconocido, ¿vale? Y si queréis, alguno me lo podéis incluso responder, ¿no? En el chat, ¿no? ¿Qué porcentaje de vida profesional, qué porcentaje de vida personal os gustaría que los demás reconocieran? Y aquí pensando en, no estoy particularizando ninguna red social, estoy siendo tremendamente genérico, ¿no? Sobre todo al inicio, en este método, es decir, independientemente de la red social, si alguien mira todas vuestras redes sociales, incluso aunque alguna la tengáis cerrada, ¿cuál sería ese porcentaje, ¿no? Tenemos ya por aquí alguna respuesta, ¿no? Mónica dice 60 personal, 40 profesional, bien, con lo cual es un mix, ¿no? Bastante, bastante, relativamente equilibrado. 50-50, comenta Mark. Digamos que no suele ser lo habitual, o sea, me sorprenden esas dos primeras respuestas, porque normalmente la gente, lo que suele decir, ¿no? Son ponderaciones mucho más balanceadas hacia la parte profesional, ¿no? Gemma Centros también comenta 50-50, me sigue sorprendiendo. Normalmente, la gente suele decir 90-10, 90 profesional, 10 personal, 80 profesional, 20 personal, ¿vale? Obviamente, como dice Rosa, dependerá para qué quieras utilizarlas. Sí, pero esta pregunta sobre todo lo que intenta es antes de saber para qué quieres utilizar cada red es cómo quieres tener tú esa presencia, ¿no? Mira, ya Óscar y Patricia ya hablan de 70-30, ¿no? Con lo cual, 80% profesional, para Raquel, fenomenal. Yo creo que aquí cada uno, insisto, cada uno va a tener su respuesta, ¿no? Ruth también comenta 80-20, su enfoque es mayoritariamente profesional, ¿no? Gracias también por las respuestas y por participar en ellas, ¿vale? Lo que es interesante también aquí es, independientemente de la red, insisto, cada uno tiene que tener claro cuál es su objetivo y su mezcla, ¿no? De presencia personal y profesional, ¿no? Porque en algún caso, y obviamente, podemos entender que Facebook es mayoritariamente personal, LinkedIn mayoritariamente profesional, y lo que queda en medio que son Twitter e Instagram, en realidad, si os fijáis bien, no sabemos muy bien cómo manejarlo, porque como están en medio, pues no sabemos si tenemos que poder armar la parte personal, la parte más profesional, con lo cual, antes de entrar y tener una participación activa en estas redes, sí que os pido siempre que reflexionéis cuál es el tipo de actividad que queréis tener. Bien, ahora os enseño una herramienta que espero que os guste, que os guste mucho, no sé si os va a sorprender, ¿vale? Así que voy a intentar mostraros un ejemplo, ¿vale? Y para eso, como tampoco sabía un poco los nombres, ¿no? De los que asistentes que vais a venir a la sesión, y tampoco quería meter en un compromiso, sin que lo sepa mucho, ¿verdad, Belén? Lo que he hecho ha sido pedirle permiso y utilizar un ejemplo con ella misma, ¿vale? Entiendo que veis mi cámara, estáis viendo mi pantalla, ¿de acuerdo? Con lo cual, aquí veis el perfil de Belén Aceves, obviamente, la Chief Operation Officer de la IAB, y estáis viendo en la parte derecha, ¿verdad? Confirmadme que lo veis así, un pequeño cuadrito, ¿no? Vertical en amarillo, ¿verdad? Y además, me va a estar vinculado a una de las preguntas que me hicisteis por aquí, estoy mirando así de manera rápida, alguien me preguntaba si se puede tener 100% profesional y cero personal, también espectador anónimo, ¿vale? Fijaros un poco lo que dice de Belén, ¿no? Y le he pedido a Belén que participe también un poco en esto, porque de Belén dice, y los que controléis un poco estereotipos de personalidad es el típico perfil disc, es decir, tiene un perfil influencer, es pionera, aventurera, normalmente casual, ¿vale? Y tiene una característica moderada, ¿no? Como influencer, intenta ser persuasiva, le encanta explorar nuevos caminos, ¿no? Para encontrar soluciones, ¿no? Creativas. Cuando hables con ella y cómo te comportes, intenta mostrarle cierto carisma, cuando le intentes vender algo, convencerla de algo, ¿no? Intenta también que te conozca, ¿no? Un poco más, antes de ir un poco al grano, ¿no? Para venderle algún producto, ¿no? Fijaros también lo que dice, ¿no? ¿Qué le gusta a Belén? ¿No? El storytelling, la exploración, la diversión, ¿no? Es una persona imaginativa, ¿no? Fijaros que también se siente de nada, ¿no? De energía cuando estamos demasiado enfocados, ¿no? En los hechos, ¿no? Son cosas que te estresan. Belén, también te estresa que te hagan micromanagement. Fijaros un poco toda la información que nos da cuando hablamos con ella, cuando le mandamos un email, cuando tenemos una reunión con ella, ¿vale? Mira, ese paciente, Belén, suele llegar todas las reuniones. No, ahora dime que no. Fijaros toda la información que tenemos. En los digitales intento que no, ¿eh? ¿Qué te parece esto, Belén? O sea, y además, digo por ser sinceros, esto es como los magos, o sea, que estaba preparado, simplemente le he dicho a Belén, oye, Belén, voy a compartir una cosa tuya en LinkedIn que te parece así, fenomenal. ¿Qué te parece esto, Belén, toda la información que estamos viendo aquí? No, estoy, pero gratamente sorprendida, ¿eh? Porque además yo soy uno de los perfiles low profile y que solamente las utilizo a nivel profesional. Creo que no hay nada mío, personal o muy poco. Entonces, que esta herramienta haya podido sacar toda esa información bastante cercana a la realidad, realmente, nada, me sorprende, me sorprende. Sí, 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 impresionante. Sorprendente, Belén. Y además, fíjate, esta herramienta además te da, oye, si con Belén quieres discutir algo de precios, no le mandes un precio por e-mail. Total, yo soy muy social, mucho mejor debatir, convénceme, sí, 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 totalmente de acuerdo, soy de teléfono, ¿no? Cuéstrale que eres flexible, explícale también un poco las cuentas, porque las va a entender muy bien, pregúntale inmediatamente sobre su feedback, porque te va a dar una intuición un poco de cómo ve tu propuesta. O sea, ¿qué os parece esto? Y esto solo de LinkedIn, Rodrigo, ¿no? O sea, solo de LinkedIn. Vuelvo a la presentación, a ver, que voy a ver un poco vuestras opiniones y preguntas, ¿qué os parece todo esto? O sea, Belén decía además con cierto humor, ¿no? Oye, pues me parece fenomenal, pero lo que normalmente nos parece cuando yo enseño esta herramienta es que da un poco de miedo, ¿verdad? Ximénez dice, Saba, me ha dejado asombrado, es mucha información, muy potente, da miedo, dice Úrsula, una pasada. O sea, es una herramienta que se llama Crystal Notes y además de encontrar la herramienta, sobre todo, la utilizo mucho para que aquellos que tenéis, sobre todo, esa primera respuesta, ¿no? De 100, 0, 100 profesional, 0 personal, 90, 10, 80, 20, pero sobre todo muy vinculado hacia lo profesional, Crystal Notes lo tenéis aquí, lo vais a tener en el material, la presentación y la grabación después. Es una herramienta que te permite normalidad. Es un motor de inteligencia artificial que además lo que hace es leer, ¿no? Del perfil de LinkedIn de cómo escribes los títulos, los textos, las descripciones, cómo te relacionas con los demás, qué valoraciones tienes de tu trabajo por parte de otras personas, qué tipo de contenido haces y con qué frecuencia. Y fijaros un poco de mí también, Para que no sea sobre Belén, ¿no? Cómo me comunico, qué me gusta, qué prefiero, qué no me gusta. Insisto, herramienta tremendamente poderosa que por menos de 20 dólares al mes eres capaz de tener estereotipos de personalidad para analizar personas usando LinkedIn para reuniones y para tu día a día, pero incluso también tiene Crystal Knows de pareja, no matrimonial, ¿no? Ni de relaciones amorosas, pero también tiene Crystal Knows de una pareja tiene que funcionar junta en un proyecto para ver cómo pueden encajar en el estereotipo o en Crystal Knows incluso de grupo. Nosotros, por ejemplo, a NISI lo utilizamos para configurar los grupos de trabajo. Es decir, que uno cuando en un máster monta un equipo de trabajo, basado en los perfiles, en la experiencia y demás, luego hay una dinámica en los que habéis hecho programas de postgrado y algunos de vosotros sé que habéis estudiado con nosotros, es, oye, pues cómo me mezclo luego en un equipo y ese equipo va a ser funcional o va a tener movidas. Fijaros un poco en los que conocéis el perfil DISC donde si consigo aglutinar y mezclar y equilibrar bien estos cuatro cuadrantes de perfiles, el equipo puede ser muchísimo más efectivo, eficiente o probablemente tener menos problemas. ¿Vale? Comenta más Casanova, buen punto también, hay una startup, Human Data, que saca tu perfil psicológico a partir de trackear tus redes. Sí, yo os cuento Crystal Knows porque para mí es el mejor. O sea, hay otras herramientas que extraen también estereotipos de personalidad utilizando también Instagram, Twitter y demás, pero bajo mi punto de vista no es tan asombrosamente exacto, ¿no? Como puede ser esto. Yo los utilizo para las entrevistas de admisión, para ver cómo hablarle un candidato, o sea, es tremendamente poderoso, ¿vale? Y lo que comenta Smart también, efectivamente la policía utiliza este tipo de herramientas para geolocalizar perfiles, bueno, perfiles criminales, incluso el otro día me hicieron una entrevista en Antena 3 para hablar de el Big Data que estoy utilizando el Ministerio de Hacienda, ¿no? Para poder analizar información, ¿no? Sobre posibles declaraciones. O sea, fijaros lo potente que es esto. Y de hecho, yo en la respuesta ante la entrevista daba un caso que lo conozco bien, que es un caso de uso que se está implementando en realidad, que es, Hacienda tiene de ti Big Data sobre los cinco últimos años de red declaraciones, ¿no? Donde más o menos sigues un track. Si esas declaraciones más o menos permanecen estables, probablemente la idea predictiva, ¿no? Con un poquito de Machine Learning puede predecir que tu siguiente declaración del año va a ser razonablemente equivalente. Pero, ¿qué pasa? Que si a esa información le sumas un cambio de puesto de trabajo en tu LinkedIn, ahí ya tienes una posible afectación. Si ya tienes una posible afectación con que ve trabajo o que tienes dos o tres puestos abiertos o que empieces a colaborar en otras cosas, y ahí, por ejemplo, tienes una posibilidad de discriminar una posible declaración para revisarlo un poco más porque al año siguiente probablemente su situación fiscal haya cambiado. empecemos a ver ese tipo de herramientas también de esta manera. Crystal Notes no tiene una versión gratuita, ¿vale? Lo cierto, tiene un trial, creo que son de 10 perfiles que puedas analizar y a partir de ahí ya es una herramienta de pago. Insisto, muy recomendable, no vendo Crystal Notes, o sea, por favor, más de que nadie me etiquete de esto, pero, de verdad, yo la utilizo, me parece tremendamente relevante para muchas cosas. Venga, seguimos un poquito más. Escucha lo que se dice ahí fuera, utiliza alertas, ¿vale? O sea, lo más importante también aquí es escuchar y eso es muy poco, voy a decir español, hispano, o sea, muchas veces nosotros hablamos, ¿no? Antes de, antes de escuchar, ¿no? Y eso es una pena. Entonces, el método que os propongo también es utilizar sistemas, ¿no? De alertas, sobre todo utilizando alertas de Google para que a partir de ahí podáis, ¿no? Rápidamente escuchar y obtener información sobre las cosas, ¿no? Que se dicen sobre nosotros mismos, ¿no? Es tremendamente fácil configurar alertas, podéis buscar alertas de Google, a partir de ahí el primer enlace, obviamente, como es de Google, va a ser el de las alertas y a partir de ahí puedes poner un término de búsqueda que te permite empezar a recibir información, como veis aquí en esta pequeña plantilla, sobre los seis, ocho temas que más te interesan a ti y a partir de ahí dejar que el sistema trabaje para ti. Es decir, muchas veces pensamos que las redes sociales o lo digital te consume tiempo, te consume tiempo cuando configuras bien las herramientas, pero después simplemente te manda información para que estés continuamente actualizado para los temas que a ti te interesan. Siguiente punto relevante, que es pasar un poquito la ITV a tu LinkedIn, ¿no? Y aquí no voy a haceros el examen, ¿no? Pero creo que deberíais, ¿no? También ser capaces de analizar si realmente vuestro LinkedIn, la URL de LinkedIn es como esta, que acaba en un choricillo, perdonad la expresión, de números y letras. LinkedIn, cuando te desgasta en LinkedIn, lo primero que hace es acabar tu nombre y apellido con esa combinación de números y letras. Esto no es una buena práctica, ¿vale? Y una de las primeras cosas que me gustaría que hicierais, no lo hagáis ahora porque os va a quitar el tiempo, pero después al acabar la sesión es que cambiáis vuestra URL. Es una buena muestra, es una muestra de etiqueta y además indexa luego bien en buscadores, ¿vale? Se hace de una manera muy sencilla, lo veis aquí, editar perfil público, y URL en LinkedIn y para ello puedes personalizar esta URL como veis en este cuadrito rojo, ¿vale? Para poder cambiarla. Obviamente la URL tiene que estar disponible, es decir, que si intentas ahora pillar una URL que ya pertenece a otro, si me llamo Javier García, pues ya hay un Javier García probablemente que haya pillado la URL en LinkedIn con lo cual tendré que utilizar otra combinación con un apellido o con alguna otra cosa, ¿vale? Con lo cual, por favor, intentad revisar esto. Todas las herramientas tienen cambio de URL por lo cual también si estáis un poco en ese reanálisis que es el que os propongo en el método, pues podéis utilizar también herramientas que cambien también la URL de Instagram, de Facebook o de Twitter, ¿vale? Ejercicio esencial, ¿no? Ya en la dinámica de trabajo que os propongo es hacer tu mapa de identidad digital, ¿vale? y cómo se hace, ¿no? El mapa de identidad digital, pues básicamente el mapa de identidad digital es, pues, pintar, pintar en un ojo en blanco cuáles son tus temas de interés, cuáles son las telotitas que te interesan y perdonad por la expresión, pero telotitas, territorios, ¿vale? Y cuál es el tamaño que tiene cada una de ellas dentro de lo que más o menos os puede interesar, ¿no? Este es mi mapa de identidad digital, o sea, yo llevo trabajando consistentemente temas de digitalización, educación digital, en ISDI, temas de emprendimiento, la aceleradora nuestra, ¿no? Que junta ambos mundos, temas de televisión, temas de deporte y temas de familia y el tamaño de las pelotitas es lo importante, ¿no? Que ese tema es para mí, ¿de acuerdo? Con lo cual, ahí os invito, ¿no? A que hagáis vuestro propio mapa, ¿vale? Y con eso lo pintéis, ¿no? Pintéis un esquema parecido con los temas que os interesan y no solo para hablar y no solo para escribir, sino también para escuchar y para estar sintonizados con algunos temas relevantes que puedan ser de tu interés, ¿no? Insisto que cuando os descarguéis el cuadernillo, cuando tengáis el libro, prácticamente lo que tenéis es una plantilla con una hoja para que lo podáis representar de una manera tremendamente gráfica. El método, digamos, que es un poco, hay gente que me dice, ¿no? Pues pensar que iba a ser muy digital y que nos ibas a enseñar cómo hacer las cosas directamente en las redes no tiene nada que ver con esto, se trata de un planteamiento totalmente reflexivo, totalmente en papel, básicamente porque lo que permite también es la velocidad con la que uno piensa, pasa el brazo y uno escribe y luego piensa sobre lo que ha escrito, te permite reflexionar mucho más que si directamente lo hacemos en un medio digital. Por eso os invito a que el proceso lo hagáis de una forma pues tremendamente, digamos, tradicional. no hace falta irse al pergamino y a las velas pero sí con un cuaderno y un papel que te permite escribir cosas. Y a partir de aquí lo que os recomiendo también es que hagáis un poco este análisis de territorio. Aquí os traigo un pequeño ejemplo de alguien a lo mejor que podría estar dedicado al mundo de la salud, a la nutrición y a lo mejor trabaja en una farmacéutica con temas de cosmética o temas de hábitos alimenticios y demás. Es decir, que luego esas pelotitas tú los puedes estar asociando de una manera mucho más específica y a partir de ahí sacar esas tres, cuatro o cinco palabras clave. ¿Por qué queremos sacar palabras clave de cada uno de los territorios? Porque luego con esas palabras clave lo que vamos a hacer es activar algunas cosas que os voy a proponer ahora en las redes sociales de las que podéis tener presente. ¿De acuerdo? Con lo cual la esencia fundamental es hacer el mapa, pintar tres, cuatro o cinco territorios generales, ver si hay algún territorio interno que también merece la pena desgrosar y a partir de ahí sacar dos, tres, cuatro palabras clave por cada territorio. Pensad que tampoco podéis sacar muchas más, tampoco podemos hacer, yo recomendaría más de cinco territorios que no hagáis y más de tres palabras clave por territorio que tampoco hagáis porque ya simplemente con eso ya te salen cinco por tres, quince, quince palabras clave para seguir analizando, informándote, definiendo alertas o participando en las diferentes redes sociales. Es decir, que son muchos territorios sobre los cuales tener cierto interés y creo que ninguno somos Leonardo Da Vinci hasta este punto. ¿Qué quiero que hagáis cuando tengáis este tema ya más o menos definido? Lo que vais a hacer es buscar hashtags ¿de acuerdo? En cada una de las redes sociales y definir alertas ¿de acuerdo? Eso también es muy importante ¿por qué? porque utilizando este método tú lo que vas a hacer es sintonizar tu canal. ¿Os dais cuenta? O sea, ese es precisamente el ejemplo que os proponía cuando estamos hablando antes de la televisión. Cuando hablamos de los ciento y pico canales de las cinco o seis redes sociales principales de todo el ruido que uno puede ver o leer o visionar cuando haces una red social tú vas a estar sintonizando aquello que te interesa que viene definido por hashtags por palabras clave y además puede venir definido por alertas que además sabéis que ya prácticamente todas las redes sociales que puedas tener en tu móvil te permite ¿no? Pillar un hashtag en lugar de seguir un canal puedes seguir un hashtag con lo cual cualquier cosa que se publique con esa etiqueta tú la vas a ver ¿de acuerdo? Con lo cual tenemos un seguimiento de los perfiles ya no solo por canales y por identidades de personas o de marcas o de compañías sino también por las etiquetas que estas publicaciones utilizan ¿de acuerdo? Este punto uno y este punto dos son tremendamente fáciles de hacer y son digamos sin dolor sino no corres riesgo es decir tú lo único que estás haciendo es escuchar ¿no? en este punto esa información pasamos al 3 y al 4 cuando ya estás viendo contenido contenido que te gusta y algo que más o menos te puede interesar pues le puedes dar un like con ese like estás dando un voto a ese contenido cada vez se utiliza menos como ya sabéis porque ahora las redes sociales analizan los tiempos de persistencia ¿no? de presencia en pantalla para los usuarios pero digamos también que es una forma también de difundir ¿no? ese contenido ¿no? favoritear darle un like hacer un retweet ¿no? un reenvío de la información que te parece interesante y luego vas al punto de identificar y seguir influenciadores es decir que cuando ya ves un contenido que te interesa definido por las temáticas que ya has planteado en esos territorios en esas palabras clave ves que hay influenciadores que normalmente escriben cosas que a ti te interesan y en ese momento les sigues y de esta manera ese influenciador ese canal esa marca se comporta ya como un columnista ¿no? dentro de tu propio periódico digital de esta forma cada vez que entres en ese canal social vas a ver información normalmente ponderada ¿no? por mecánicas de visibilidad de las redes sociales pero vas a ver información que estos influenciadores publican ¿no? con lo cual tú ya estás segmentando un poco tu visualización ¿de acuerdo? estos tres y cuatro trasladar en identidad digital sí ¿vale? y ahí también os recomiendo tener cuidado con la política no me quiero meter en ese jardín yo he hecho análisis y activación no política en redes sociales es una pena que en España y en muchos otros países no se respete la opinión diversa pero yo os recomiendo que España es de los países más avanzados a nivel mundial en el uso de redes sociales a nivel político y activación ciudadana con lo cual yo os recomendaría seguir a todos los partidos políticos y empezar a mirar y ver las diferencias de cómo lo hace cada uno cómo lo hace uno en Instagram o lo hace en Telegram y eso también te permite tener un criterio luego de juicio para ver cómo ese tipo de información está afectando o está influyendo en procesos electorales a segmentos o opiniones que quizás no teníamos ni siquiera en el alcance de nuestra mente ¿no? por lo cual me refiero a que tiene cierto peligro ¿por qué? porque cuando sigues un influenciador o sigues un partido político bueno pues puede haber que lo sigues ¿de acuerdo? pues eso te puede gustar más o menos pero ya estás segmentando o marcando o trasladando parte de la identidad digital ¿vale? y el quinto y el sexto ya ¿no? cuando ya vas por el uno el dos el tres el cuatro ¿qué te queda? bueno pues acompañar una conversación es decir alguien comenta algo y tú de manera respetuosa o espero o no pero por favor no soy beligerante en esto pero acompañas a un comentario asumas algo a la conversación aportas información en base a tu criterio o tu conocimiento u opinas o lo que sea o directamente ya creas un contenido propio nuevo que pueda ser interesante para la gente que te sigue o que o que te te puede te puede escuchar ¿vale? Cristina comenta ¿no? ¿qué uso recomiendo de Telegram? tenéis que estar también de nuevo tenéis que estar tenéis que usarlo tenéis que probarlo ¿vale? yo creo que es una red tremendamente eficiente para distribuir mensajes de manera de manera masiva y de manera agregada y yo diría también lo tenéis que probar por ejemplo en formación corporativa nosotros hemos trabajado también en algún proyecto de uso de redes sociales sobre todo Telegram para hacer asistencia a clientes ¿no? y es tremendamente tremendamente interesante ¿no? el poder el poder utilizarlo bien sobre Telegram respondida la pregunta quedarnos un poco con este esquema esta es digamos la esencia de la sesión como veis hablamos de objetivos hablamos de lo que quieres ser hablamos de tu parte personal profesional hablamos de tu mapa de identidad digital donde definimos los territorios definimos las palabras clave y antes de ver en qué redes sociales vas a participar que como veis ni siquiera lo he dicho hasta ahora lo que tienes que hacer es estos seis pasos de manera consistente en aquellas redes sociales donde consideras que ese tema puede ser interesante para ti como veis ya el propio proceso exige un descarte es decir que si tú buscas me lo invento por un hashtag ¿no? dermocosmética y haces el paso uno o el paso dos el linkedin pues a lo mejor ves que la conversación que se produce ahí no te interesa o que es minoritaria o que tiene poco volumen entonces directamente linkedin deja de ser para ti un canal relevante para ese tema concreto sin embargo en instagram se está produciendo una conversación maravillosa y en facebook no y en twitter tampoco os fijáis entonces que la presencia en los canales sociales no está en base a quiero estar en este canal y hago lo que toque hacer sino que está en base a lo que tú eres lo que a ti te interesa en seguir este método de seis pasos y a partir de ahí elijo en qué canales quiero estar para qué territorios ahí está la clave ¿de acuerdo? y luego también no os exigáis de más a vosotros mismos no hace falta estar en el paso seis para todas y cada una de las redes sociales ¿vale? elegir en algún caso algunas de las que tenga sentido como os he dicho siguiendo este proceso y en algunas estaréis en el paso dos para un territorio y por una red social y en otras estaréis en el tres o en el cuatro y en otra porque es aquella red social en la que realmente quieres volcar parte de tu contenido y a lo mejor viene relacionado con algunos que me decíais que queríais tener un 80-10 un 90 perdón un 80-20 un 90-10 en vuestra parte personal y profesional pues a lo mejor utilizáis mucho LinkedIn LinkedIn para crear esa identidad ¿no? en la red ¿de acuerdo? muy bien vamos ya con los últimos 10 minutos estamos casi terminando y además agradezco un montón ¿no? la participación y demás pero no tengas que dejar yo creo si queréis algunas preguntas al final de esta forma el quién soy se construye de esta manera con este proceso proceso muy natural que no va mediatizado por esa presión de tengo que estar en esta red tengo que estar en esta otra las reglas en una red son distintas a las de otra sino que viene muy medido y muy ponderado sobre el quién soy quién soy a dónde vengo a dónde voy cómo quiero trasladarlo con qué objetivos de qué manera y luego con una estructura de trabajo muy ordenada y con mucha tranquilidad y mucha paz es decir que si en un inicio no habéis utilizado no habéis desarrollado nada de esto no tiene sentido que estéis pasando al paso 3 al paso 4 al paso 5 o sea simplemente quedaros en el 1 y en el 2 probablemente durante 3 4 o 5 semanas observáis veis miráis ¿no? y entendéis un poco cómo funciona la interacción en ese canal para ese tema en concreto ¿vale? y para terminar ¿de acuerdo? ya como conclusión ¿no? para mí la identidad digital es una nueva competencia digital es muy difícil que un líder una persona humana y un directivo desarrolle conocimiento y competencia digital si no es capaz de sufrir digamos este dolor entre comillas que es cuidar su propia identidad digital consume tiempo con lo cual hay que enfocarse eso es tremendamente relevante o sea no nos podemos desordenar y aquí siempre lo que os digo es delimitar el tiempo si este método os gusta y si descargáis el cuadernillo os compráis el libro uno de los primeros consejos que os doy es delimitar el tiempo que vais a dedicar a esto cada semana desde luego si dedicáis 20 minutos de forma consciente a esto a la semana es mucho más que cualquier tiempo que hayáis dedicado en el pasado y de mucha mejor calidad os lo puedo asegurar si no sabes pregunta para eso está la red oye chicos ¿quién sabe cómo hacer esto? ¿quién sabe cómo esto otro? y las redes sociales son maravillosas porque la gente suele ayudar mucho conéctate con otros conéctate con la gente de la IAB conéctate con ISDI con quien te dé la gana con la gente de tu empresa pero conéctate y comparte comparte cosas a veces que somos muy timoratos a la hora de compartir algunas experiencias obviamente a poca gente le interesa lo que comes cada día pero probablemente a mucha gente le puede interesar que reflexiones sobre un tema sobre todo si tienes un criterio fundamental y respetuoso para esto ve paso a paso por eso es un proceso que os propongo que se desarrolle en 10 semanas no es un tema que de repente vayas a ponerte aquí a entrenar y a tope y en una semana tengas todo esto resuelto y sobre todo es un cambio de comportamiento y de conducta y aquí insisto os invito también a reflexionar no solo sobre vosotros mismos perspectiva personal y profesional sino también sobre cómo tenéis que trabajar en todo esto de cara a vuestros hijos nuestros hijos hijas próximas generaciones han estado muy acostumbrados a que sea la policía la que les habla en las redes sociales en el colegio que está muy bien porque les salda un poco los temores y los riesgos que tienen pero también hay que trasladar las cosas positivas también podemos ver como en profesores de historia veía el otro día un ejemplo que me trasladaba mi hijo Alejandro de 14 años que está dando clases en TikTok con formatos súper cortos entonces hay cosas también que están yendo por otro lado y tenemos que entenderlas tenemos que asimilarlas y tenemos parte de las experiencias que vais a ver en el libro me lo comentaban alumnos que gracias al método han desarrollado una relación distinta también con sus hijos o con sus hijas gracias a utilizar las redes sociales de otra manera y por favor no creéis perfiles falsos para seguir a vuestros hijos o vuestras hijas en las redes es el mayor error que podéis cometer creo que antes me comentabais sobre tres errores que podemos cometer pues un odio sería este de esta forma como empecé lo simple no siempre es fácil es decir que tampoco estoy proponiendo aquí nada tremendamente distinto o extraño o complicado son cosas muy de sentido común pero yo creo que organizadas estructuradas y con un proceso definido como es el que os propongo os va a llevar por lo menos a otro nivel en la presencia y uso de las redes sociales a partir de ahora ¿de acuerdo? esa es la sesión esta es la agenda como os decía en una hora bueno pues hemos hecho un barrido y un poco una serie de introducciones a lo largo de cada uno de esos temas ¿de acuerdo? y a partir de aquí bueno pues me he extendido un poquito más ¿no? pero tenemos todavía para ser precisos con vuestro tiempo seis minutos ¿no? para preguntas estoy viendo aquí algunas que me estáis haciendo gracias por la presentación dice Rosa Guirado Facebook lleva en mi opinión de capa que ha ido hace tiempo ¿valoras positivamente presencia profesional allí? depende del sector en que te dediques ¿no? yo creo que está funcionando bien para algunos sectores sobre todo temas más de ocio temas más de deporte de alimentación y demás por lo cual depende un poco del sector en el que te estés dedicando esa es una respuesta la segunda también es que teniendo presencia allí también puedes estar observando la conversación la segmentación de otros competidores o alrededor de alguno de los temas con lo cual tampoco valería simplemente la presencia en alguna red social a nivel corporativo en términos de impacto sino también de aprendizaje ¿de acuerdo Rosa? Arianna comenta ¿crees que es mejor crear un perfil de cero enfocado a la parte empresarial o a redactar el perfil que ya tenemos? ¿vale? que suele ser principalmente personal con bastante contenido antiguo o sea si el contenido es muy antiguo y te sientes cero vinculado a ese contenido déjalo de lado cierra el canal y olvídate de él ¿vale? pero si tiene una mínima línea argumental que te gustaría mantener simplemente es una cuestión de solidez consistencia y volver un poco con cierta rutina a publicar a publicar contenidos si hay algún contenido en alguna red social del que podéis arrepentir porque es un tweet un mensaje de hace tiempo criticando tal o lo elimináis porque va a estar ahí sacando pantallazos de tweets hiciste no sé qué o directamente creáis un canal nuevo Mónica Sánchez dice consejo para manejar crispación o troleo en twitter sintoniza por canal de verdad con ese método ¿qué tienes? tienes que hay conversaciones maravillosas de tremenda calidad mejorando incrementando el acervo cultural generacional ciudadano mundial en cualquier red social simplemente tienes que sintonizarla o sea uno de crispación y troleo en twitter porque sintoniza esos canales también me gusta el fútbol sinceramente hay programas de fútbol yo creo que cuando cuento esto muchos identificáis que tratan esa temática de una forma y hay otros que la tratan de otra por ejemplo fútbol o cualquier otra cosa tertulianos política no sé si esto lo sale en la tele sintoniza otro canal Mónica para evitar esa crispación Marisa ¿qué opinas de tener una misma red social dos cuentas? yo no lo recomendaría una profesional otra personal no lo recomendaría todo el método está planteado de tal forma que tu esencia eres tú o sea cuando alguien te conoce Marisa no es Marisa la profesional y la Marisa personal obviamente tú dejas pasar determinadas capas en función de con quién estás hablando pero mi recomendación es intentar tener una misma cuenta y ponderar y elegir bien ese número ese porcentaje personal profesional y luego los secretarios en los que quieras trasladar un poco toda esa presencia ¿vale? Oscar dice ¿podrías recomendar algún herramienta o estrategia para tener más visibilidad con los headhunters? Linkedin también depende un poco al sector al que te quieras dirigir pero Linkedin y si quieres entrar o quieres estar en el sector digital pues obviamente que se vea que tu identidad digital está relativamente cuidada y consistente ¿vale? y luego también empieza a haber hay muchos headhunters y muchos directivos que cada vez tienen más presencia en redes sociales personales yo llevo un par de años ya desarrollando proyectos con directivos comités de dirección de IGES 35 de consultoras precisamente para trasladar una imagen personal un poco más personal en redes tipo Instagram y para que la captación de talento no simplemente sea con mensajes corporativos en Linkedin y sin tener la otra cara de la moneda que sería esa parte personal ¿vale? Cristina dice sobre los hashtags que a crear tienen que ser muy concretos tipo long tail ¿no? imaginen rendimiento bueno yo aquí sobre los hashtags también os diría por eso es el tema de las pelotitas las pelotitas son más amplias más estrechas más estrechas entonces empieza a lo mejor probando por un hashtag una etiqueta más amplia y si esa información no te sale por levante pues va reduciendo un poco la sintonización la vas haciendo un poco más fina y con eso va sintonizando mucho mejor el canal concreto de aquello que te interesa ¿vale? Genial y bueno pues gracias además Eugenia muchas gracias Raquel Marc de verdad muchísimas gracias también por por las preguntas por el feedback sobre sobre esto también simplemente bueno pues contaros que si quieres seguir trabajando sobre tu identidad digital te vamos a dar acceso al web con lo cual a través del IAD te llegará un pequeño correo para que valoreis también un poco la sesión y bueno pues podréis dejar vuestros datos para que os mandemos el cuadernillo en formato PDF y demás para que lo podáis trabajar y obviamente si queréis y os ha apetecido comprar el libro pues bueno pues lo tenéis en Amazon y yo más que encantado también pensando que la mitad de los beneficios van a un bien que es tremendamente relevante ¿no? ahora así que poquito más ¿no? muchas gracias también por vuestro feedback para mí ha sido una sesión bueno pues muy activa ¿no? yo creo muy participativa también os agradezco un montón las preguntas y no sé para mí ha sido un súper placer intento siempre empezar en punto y acabar en punto así que justo las 11 de la mañana también para quien obviamente tenga que salir y continuar con cualquier actividad que tengamos que hacer a partir de ahora así que nada Belén y AVE a todos muchísimas gracias muchísimas gracias también a compañera Alejandra también por preparar todo esto y a todo el equipo de ISL y AVE por hacer lo posible y de verdad que ha sido un placer tenéis por ahí conexiones y demás para que nos podamos seguir obviamente a través de las redes sociales y podemos sintonizar y ejecutar todo esto que hemos hablado ¿vale? y lo mejor que me podéis hacer como favor es que dentro de 10 semanas me mandéis un mensaje a cualquiera de mis redes sociales contándome si habéis seguido el proceso o no y cómo os ha servido ¿de acuerdo? muy bien pues muchísimas gracias Patricia también por ese último mensaje pregunta creo que despedimos aquí de la sesión muchísimas gracias a todos y nos vemos en las redes un saludo gracias buen fin de semana a todos hasta luego un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo